Las negociaciones entre el Vaticano y la dictadura, que presuntamente fracasaron este miércoles al no alcanzar acuerdos para excarcelar al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, mantuvieron la tensión en las redes sociales durante esta semana. Aunque el cardenal nicaragüense Monseñor Leopoldo Brenes aseguró que era falsa la información, fuentes diplomáticas y eclesiásticas, bajo condición de anonimato, han sostenido a medios de comunicación independientes que la información es verdadera. El pasado 4 de julio circuló información que Álvarez fue excarcelado por horas de la cárcel a Modelo y fue regresado a su celda de máxima seguridad la mañana del miércoles 5 de julio, al no alcanzarse a un acuerdo para lograr su liberación definitiva. El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio Báez, aseguró que en agosto de 2022 sostuvo una conversación con el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, quien asegura le reafirmó que no abandonaría Nicaragua a menos que el Papa Francisco se lo pidiera. Este viernes, el presidente del Subcomité de Organizaciones Internacionales de Salud Global y Derechos Humanos del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Christopher Smith, envió una carta a la dictadura sandinista solicitando una reunión con el obispo de Matagalpa, secuestrado desde agosto de 2022 por el régimen sandinista. Pero el odio de la dictadura al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, ha llevado a que se imponga una prohibición de facto de mencionar el nombre del jerarca en cualquier espacio dentro de Nicaragua. Este odio se fue acumulando, entre otras cosas, a raíz del diálogo nacional en 2018, cuando el obispo Álvarez leyó una propuesta de agenda con 40 puntos, en los que se incluía la democratización de Nicaragua y el adelanto de un proceso electoral. Elecciones libres y mecanismos constitucionales para la celebración de un proceso electoral justo y transparente son los siguientes. 1. Reforma parcial de la constitución política en el presente año, a fin de adelantar las elecciones presidenciales, municipales, legislativas y de las regiones autónomas a la mayor brevedad posible. A. Un título que incorpore. Primera cápita. Adelanto y convocatoria a elecciones generales de autoridades sujetas a elección popular. Segundo acápita. Reducción de períodos de autoridades nacionales, municipales, regionales y del Parlamento centroamericano. Tercera cápita. Reducción del período de las autoridades de los poderes del Estado, Consejo Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia y de la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Procuraduría General para la Defensa de los Derechos Humanos. B. Reforma que suprima la diputación al expresidente y el ex vicepresidente, así como al que quede en segundo lugar en las elecciones presidenciales. Asimismo, volver al porcentaje para resultar electo como presidente vigente en 1995. 2. Reforma a la ley orgánica del poder legislativo, adicionando un artículo transitorio que establezca que las dos legislaturas se realizarán en el presente año 2018, con el objetivo de que dicha reforma entre en vigencia inmediata en el 2018. 3. Aprobación de una ley marco para la transición y gobernabilidad democrática para la implementación de los acuerdos políticos del diálogo nacional, que establezca las líneas de acción para garantizar los planteamientos de este documento y concretar las reformas estructurales propuestas en la agenda del 21 del día 21 de mayo del 2018, incluyendo, pero no limitado a, a, calendario electoral, b, el garante, OEA, ONU, Unión Europea. 4. Las propuestas fueron consideradas por la dictadura a través de su canciller Denis Moncada como un intento de golpe de Estado, discurso que continúa hoy. La agenda que estamos viendo, Monseñor Álvarez y estimados miembros de la Conferencia Episcopal, si ustedes se fijan, tiene aproximadamente 40 puntos. Y es una agenda que al verla en su forma concentrada nos lleva a un solo punto. el diseño de una ruta para un golpe de Estado, la ruta para cambiar el gobierno de Nicaragua, el gobierno de reconciliación y unidad nacional, al margen de la Constitución, al margen del ordenamiento jurídico de Nicaragua, violando la Constitución, violando las leyes. Los señalamientos de Moncada fueron respondidos por el Obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, quien se encuentra desde 2019 en el exilio. Esto no es un golpe de Estado. Es muy grave esa acusación contra la Comisión Episcopal Mediadora. Un golpe de Estado es la toma del poder político de un modo repentino y violento de parte de un grupo de poder, o en modo no violento vulnerando la legitimidad institucional establecida en un Estado. Hablo en nombre de los obispos. Aquí hay una crisis política en Nicaragua. Y nosotros, como Comisión Mediadora, hemos elegido la vía institucional, en sintonía con la Carta Interamericana de la Organización de Estados Americanos, y en sintonía con la Constitución Política de Nicaragua. En segundo lugar, la vía pacífica, salvando por encima de todo la paz. Y en tercer lugar, estamos siendo coherentes con el objetivo que los obispos pusimos a este diálogo cuando lo aceptamos. Ir a la raíz del problema político del país, para allanar caminos para su democratización. Por lo tanto, quiero, en nombre de los obispos, dejar claro que esa agenda no es ni parcial, ni se trata de ningún golpe de Estado camuflado, como ha dicho el señor Moncada. Sobre las negociaciones para excarcelar al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, que presuntamente cedieron entre el 4 y 5 de julio, y que fracasaron, el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes aseguró que eran pura especulación. Tú has dicho la palabra, especulación, hay de todo. No, no tiene nada que informarnos al respecto. Nada, nada, para que los invito a la celebración del domingo de la Sánchez de Cristo. Eminencia, se decía de que el obispo Álvarez estaba en manos de la conferencia principal. No, pura especulación. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando con el señor Rolando? ¿Dónde está él? Él está ahí mismo, ahí en Diputapa. Sí, estamos acá. ¿Usted no ha hablado con él? No, no, no. Su familia ha ido así. ¿Y si confirman que está todavía aquí en Diputapa? Sí. O sea, porque también se decía que había movido a otros sacerdotes que estaban, todos siguen en el mismo lugar. Yo te digo lo mismo, el Santo Padre dice que a veces se lanzan noticias sin confirmarlas. Y desgraciadamente es lo que ha pasado ahorita con muchos periodistas, ¿ves? Que han sacado noticias sin confirmarlas y más bien crean un alboroto. Así que, gracias, pero no tenemos nada. Eminencia, pero a Ciprensa ha publicado esta información y a Ciprensa es casi una... Se equivocaron. ¿Se equivocaron? Se equivocaron. Emfáticamente, cardenal, no está el cardenal. Nada, nada. El obispo no está libre. No. ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo hablar con el señor Rolando, Eminencia? Antes de que salieran aquel grupo, ¿verdad? De Estados Unidos. ¿Esa fue la última vez? Sí. ¿No lo ha visto en persona al obispo? No, de momento no. ¿Están preocupados por la salud de él? Lo que me dicen que está bastante bien de salud porque él no era enfermo. Él no era ni hipertenso, ni tenía azúcar, ni la presión. Era un hombre que tenía muy buena salud. Si me dicen, pues está bastante bien. Eminencia, estamos en vivo y directo en Radio Corporación. ¿Usted entonces descarta que el obispo Álvarez haya sido excarcelado? Pura especulación y ojalá que los medios sean más serios en esto. ¿Qué le diría a la población sobre el señor Rolando? Que sigamos orando, orando por la iglesia, para que sigamos evangelizando. ¿Qué le pediría al gobierno, cardenal? No, con eso no yo creo. Para su liberación del obispo. No, yo creo que las decisiones se toman y en eso yo no tengo cosas. Para Café con Voz, José Cardoza. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!